Tenemos al otro lado de teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal? Carlos, estábamos hablando que el señor Sánchez ha pactado con la guerra republicana sacar a los golpistas, sea como sea, y lógicamente o le da un indulto directamente, lo hace a las claras, o directamente cambia el código penal para que se rebaje los tipos y el señor Junqueras salga cuando antes de la cárcel ya sea, porque se reduzca notablemente la pena, porque cambien ese tipo en concreto o porque se le den permisos penitenciarios lo antes posible que se ajusten a esa nueva tipología, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, el problema de lo que estamos presenciando es que es literalmente un indulto camuflado, con lo cual se convierte en una de las maniobras más sucias que hemos visto en los últimos tiempos de utilización totalmente torticera de la capacidad legislativa, en este caso a través de una reforma del código penal, para beneficiar, cuidado con esta historia, precisamente a los que han cometido un golpe de Estado y saciado a todo el Estado de Derecho. O sea, lo que está haciendo Pedro Sánchez es una cosa muy sencilla. Si yo hago un indulto haciéndolo de forma abierta, haciéndolo de forma transparente, evidentemente tendría un impacto. Bueno, ¿qué es lo que hago? Tramite una norma ad hoc, tramite una norma pensada exclusivamente para aquellas personas, porque yo no sé vosotros o el público que nos está escuchando cuánta gente conoce condenada por sedición, porque es que yo conozco los que conozco, y son todos estos. Ergo, entramos en una faceta que es totalmente inconstitucional, que es fabricar una norma pensada y diseñada para unos sujetos. Esto es tan inconstitucional cuando lo haces para castigar como cuando lo haces para perdonar, precisamente porque lo que está escondiendo es un indulto, y el indulto tiene su tramitación. Entre otras cuestiones, el indulto tiene que solicitar un informe del tribunal enjuiciador. En este caso, esto se elimina por completo, este requisito. Carlos, ya lo hizo antes el señor Pedro Sánchez con Franco, que hizo una ley ad hoc para sacar a Franco del Valle de los Caídos. O sea, que esto se queda la segunda vez. Claramente le ha cogido gusto a una práctica que es inconstitucional, pero sobre todo es que en este caso tiene un agravante brutal, porque es que todos sabemos, porque ellos lo están declarando, que ninguno de ellos ha renunciado a repetir ese golpe de Estado. Es decir, no solamente se está rebajando para la condena que tienen ahora, sino que la peligrosidad obvia de esas personas a las cuales le va a afectar este regalo, tramitado de una forma totalmente torticera, pone incluso en peligro que tenga una capacidad de restricción de una posible comisión de ese mismo delito en el futuro, porque ellos mismos siguen diciendo que en el momento en el que estén fuera van a volver a fabricar un golpe. Lo ha dicho Oriol Junqueras, abiertamente incluso lo ha escrito en una carta que envió desde prisión, además con la conmemoración y coincidiendo con la fecha en el aniversario del 1 de octubre. Y dijo, la próxima vez tenemos que ser más fuertes, en cuanto estemos en la calle lo repetiremos. O sea, una advertencia más clara es complicado encontrarla. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? No solamente no refuerza el tipo, para evitar que tengan ganas de volver a repetirlo, no solamente, como dijo en campaña electoral, engañando a todos sus votantes, no solamente no prohíbe ese referéndum ilegal, sino que lo que hace es todo lo contrario. Por un lado se pone a tramitar y a buscar la mecánica para hacer un referéndum separatista ilegal, y por otro lado encima rebaja las penas, que ahora la gente tiene que saber que en materia penal la ley más beneficiosa se aplica de forma retroactiva. Es decir, realmente lo que está haciendo es justificar... Parece que estamos teniendo problemas con Carlos Cuesta, porque se nos ha ido la comunicación. Vamos a intentar recuperarlo. Nos estaba hablando sobre todo nuestro compañero de que, lógicamente, el señor Pedro Sánchez, amigos, está haciendo leyes ad hoc, leyes concretas para ayudar a delincuentes concretos. Lo recordamos, la ley para sacar a Franco, el famoso decreto que hizo el señor Pedro Sánchez para sacar a Franco del Valle de los Caídos, hizo un decreto determinado para una persona, y ahora va a hacer una ley ad hoc para esta otra persona, en concreto para el señor Junqueras. No sé si ya tenemos a Carlos. Carlos, ya te tenemos otra vez. Ya hemos recuperado la condición, que se había ido. Se habían metido el CNI catalán por medio y nos ha cortado las comunicaciones. Sí, sí, sí. No, lo que estaba comentando es que la decisión que está tomando Sánchez tiene una peligrosidad absoluta porque no solamente está diseñada para perdonar a la gente que ha cometido delitos gravísimos, delitos que atentan contra todo el Estado de Derecho, sino que son gente que ya ha advertido que en el momento en el que está en la calle, porque incluso lo están haciendo manteniendo su actitud desde la propia prisión, pero que en cuanto estén en la calle piensan seguir desarrollando ese golpe separatista. Entonces, la peligrosidad es absoluta. Es decir, no solamente es que se les esté perdonando y pisoteando al Tribunal Supremo, sino que es que además lo que se está haciendo es quitar una de las facetas que tiene la materia penal, que es evitar que se vuelva a cometer ese delito. Bueno, pues directamente se suavizan los tipos de forma que se reduce, lógicamente, el castigo que ellos observan a la hora de tomar la decisión de poder fabricar un nuevo golpe de Estado. Carlos, ¿tú qué piensas que creías que Pedro Sánchez iba a llegar tan lejos como está llegando? Bueno, yo, vamos a ver, de Pedro Sánchez no es que no me fíe nada, sino que Pedro Sánchez es así y va a seguir operando con un único objetivo y un único fin, que es él mismo. Y dentro de esa finalidad, que es la egolatría absoluta que él padece, lo va a desarrollar o la va a desarrollar dentro de un objetivo básico que es permanecer en el poder. Si para ello tiene que blanquear determinados comportamientos separatistas delincuentes, pues lo hará. Si para eso tiene que regalarles el control de Navarra a E.H. Bildu, lo hará. Si para eso tiene que fabricar un estatuto de autonomía vasco nuevo, con el cual lo que pase es directamente a conceder el rango de autodeterminación, lo hará. Es decir, el objetivo único suyo es la supervivencia en el poder. ¿Y cuál es la situación que tiene el Partido Socialista? Pues que con 120 escaños necesita a todo ese grupo. Y, lógicamente, lo hará. Es decir, va a ir dando todas las cesiones que necesite. Él solamente tiene un freno. Y es que sabe perfectamente que si continúa con este grado de cesión, las posibilidades que va a tener el futuro de conseguir 120 diputados van a ser muy reducidas. Y eso sí es una cuestión que le preocupa. Entonces, él en un determinado momento engañará incluso a sus propios socios para mitigar el grado de cesión. Pero que nadie piense que es por España. Lo hará única y exclusivamente pensando en el próximo resultado electoral que lo siga manteniendo él en la Moncloa. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche aquí en Distrito de Televisión, también en 8 Mediterráneo y en 8 Zaragoza, con tu programa Con España Cuestas. Exacto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Cuídate mucho.